Y bienvenido a mi querido, queridísimo, esperado, ha hecho una revolución en la primera participación que hizo en Veranísimo también. Es muy famoso él y nos cuida a todos. Nuestro querido nutricionista Samuel García con nosotros. Buenas tardes. Gracias por esperarnos. Ugués querido, Ugués querido, qué presentación tiraste. Impecable lo suyo. Es la energía, mirá. Tomá, para vos. Se siente, se siente, se siente, está en el ambiente. Ese es feedback. Yo te veo haciendo Reiki, yo te veo tirando energía. Ah, bueno, bueno. Te veo tirando energía. Quiero comentarle antes de que repasemos ya todos los consejos para una alimentación saludable. Toda la gente que cuando usted apareció realmente me escribieron muchos, muchas personas diciendo qué buena participación, qué buena onda, qué simpatía para decirnos que hay que dejar de comer. O sea, mal, digamos, de alguna manera. La verdad que fue una participación muy linda. Los años te enseñan, Hugo. Eso. Los años. Bueno, imaginate que yo siempre fui el ogro. Ah, claro. Imaginate que yo recibí. No comás, no comás esto. Y algo de cintura teníamos que agarrar. Teníamos que decir sutilmente y aflojar a los postres. Claro. Y con esa simpatía vos quitás todos los dulces, los postres. Es buenísimo. Uno sale motivado. Yo siempre digo, es la forma en que uno lo dice. Es la forma en que uno lo transmite. Es la forma de contagiar salud. Esa es lo que queremos nosotros ahora. Contagiar salud y en estos hábitos, contagiar hábitos saludables. Qué buena esa frase. Contagiar salud. Aquí está Samuel García con nosotros. Disfrutamos de todo tu conocimiento y de estos consejos para una alimentación saludable. Con estos días de calor también. Hoy está un poquito más fresco. Pero bueno, nos dejamos en tus manos para poder seguir aprendiendo a desaprender malos hábitos. Seguramente después de cuarentena y empezar a adquirir los buenos. La primera, yo siempre digo, en realidad, con tu permiso te vamos a usar de conejillo de India, wex. Acá estoy. Yo ya lo di todo. Imagínese la apertura ahí con el flota-flota. Ya, ya está. ¿Qué quiere que haga? Estoy entregado. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está entregado. Ya está entregado. Pero bueno, yo quiero, a mí me gustaría, yo voy tirando consejos. Bien. Y usted, cuando termino la lista, me termina diciendo, a ver, ¿qué tanto hace estos consejos? Del 1 al 10, ¿qué puntaje se puede llegar a tirar? ¿Me parece? Por supuesto que sí. Venga, venga, venga. Y toda la semana me vas diciendo, ¿qué cambiaste? Porque está bueno eso. Sí, yo necesitaría una listita así por mensaje directo para saber, porque en real necesito empezar, Doc. Ahí yo le mando, yo le mando, no se preocupe, yo le mando. Yo le hago caso, dígame. Pero bueno, ¿por qué marco esto? Porque estamos en la temporada ideal. Invierno, a los que hacemos saludables, se nos complica. Porque metemos 400 excusas. La metemos en verano, la metemos en invierno, la metemos en primavera, pero es más fácil ahora. Primero y principal, los días son más largos. Al ser los días más largos, tengo, ojo al pie, ojo, más posibilidad de hacer actividad física. Ah, yo pensaba de comer, de levantarse más temprano a comer. No, pero vos sabés que cuando cae el sol más comemos, ¿sabías eso? No sabía, mire. Tiene que ver con los ritmos circadianos, con lo de la vigilia y el dormir. Cuando cae el sol, tenemos más hambre. Tiene que ver con las hormonas y el sistema, a ver este, de vigilia. Pero bueno, en verano, primero, hace más calor, está más validada la fruta y la verdura. Lo encontramos por un lado. Es como que te refresca. Comer una ensaladita y en verano llama más. Ensalada de fruta, ensalada de verdura, llama más. En verano los días son más largos. A las 7, 8 de la noche puedo salir a caminar. Suma, me pongo la zapa, salgo, a ver, tengo más changüí, tengo, a ver, más largo de día. Vamos, otra cosa importante, me refresca la comida, es como que el invierno me llama a comer caliente, calórico. Mientras que el verano, vamos, me llama a comer comida más, entre paréntesis, digamos, saludable. Bien. El tema acá, no confundir lo refrescante con lo saludable. ¡Apa! Ah, una gran diferencia. ¿Por qué? Porque, a ver, refrescante es un helado. Y muchas veces el helado reemplaza, es el postre y reemplaza la fruta. De acuerdo. Vamos a tenerlo en cuenta. Bien. Primer tips, que el helado no reemplace la fruta. Yo no te prohíbo en ningún momento, yo no te prohíbo en ningún momento el helado. El helado, viste que hay un mito, que helado de agua, helado de crema. Son todos iguales. No me digas. Sí, no. A ver, todo tiene el mismo poder de engorde. Todo el mismo poder de caloría. Ah, pega todo igual. O sea, claro, es como el mismo engorde. Pero entonces no hay como, ya hago un paréntesis cortito, el agua, el de limón, para después de comer, más bajativo, más nada. No existe eso. Te va a pegar menos al hígado. El de limón, el helado de agua, va a ser el agurámenos del hígado. Pero engordante es lo mismo. Conclusión. Vos comés el que te gusta. El helado que más te gusta, vos te gusta el granizado, el almendrado, te gusta el de limón. A ver, te gusta el zamballón, come el que te guste. Pero una porción chica, la porción justa. Y siempre el consejo es rebajarlo con fruta. Si yo me como, por ejemplo, no sé, voy y me compro, el nivel principal no compremos de a un kilo. Compremos de a medio, de a un cuarto. La promo, claro, no. Cortito, chiquitito, que se termine. Sí, porque vos sabés que los seres humanos, y más que todos los argentinos, tenemos el problema que se... Escucha este nombre, anótalo. Totalizadores. Totalizadores. Hasta aquí no vemos el fondo del pote, no paramos. Tal cual. Y es el mismo concepto, pero es el mismo concepto que usamos, con el de un kilo, con el de medio y con el de un cuarto. Comprando porciones chicas, de helado, las llevamos. O si no, la excusa, salís a caminar, fíjate esta. Salís a caminar y bueno, y a la vuelta me premio con un heladito. Claro, no tiene sentido. Claro, no tiene sentido, pero... Conclusión. Vamos a empezar con los tips. Vamos con los tips. Primero, mucha agua, queremos mucha agua, estamos en verano, necesitamos incorporar agua, tu cuerpo lo necesita, inclusive te digo, regula el tránsito intestinal, te hace bajar de peso y mantener un peso saludable, hasta mejora el bronceado. Cuando uno está bien hidratado, tiene un mejor bronceado. Vamos, así que hablamos de dos litros y medio de agua, te lo decimos igual que la semana pasada, dos litros y medio, cinco botellitas de medio litro, o te podemos llegar a decir diez vasos de agua, suma agua, y no nos metas ni jugo, ni gaseosa, agua. Después si querés saborear un rico fernet, si querés tomar un juguito, o tomar una rica artesanal, bienvenido sea, pero sacate la sed con agua, muy importante en el verano. Bien, anotamos, sacate la sed con agua, perfecto. Sacate la sed con agua, básico, y después podés saborear una rica cerveza artesanal y está bien, o te podés tomar un rico licuado y está perfecto, damos. Medida de la cerveza, me preguntan acá, cuánto tendría que ser, porque veo que... Vos cuánto tomás, a ver, yo tiro la pelota a vos. No, yo tranquilo, yo un vasito, nada más ni siquiera, yo no soy muy... Yo sé que la cerveza es engordante y automática, así que es como muy poquitito. La cerveza te hincha y te engorda, hace dos cosas, te hincha por el tipo, por la cebada, inflama toda la parte abdominal, saca panza, vamos a hacerlo en criollo. La panza. Saca panza. La panza. Es decir, cerveza, siempre el mejor concepto es compartirla. Compré una botella y comparto. Muy bien. Estamos. Muy bien. Qué bien. Me encantó. Me encantó. Después. Sí. Segundo tips. Hace calor. Hace calor. La fruta. Y yo ya me imagino verano, calor, me imagino playa, Brasil, viste que hay mucha fruta, hay cóctel, hay... Podemos hacer nuestro pequeño Brasil en nuestra casa. Al lado de la pelopincho, esto es una cuestión de imaginación. A ver cómo esto digo. Sí, sí. Agarrás, cortás la frutita, le pones el ananá, le pones el melón. Ananá. Ponen las cerezas. Cereza. Ananá. A ver, o manzana, fíjate. No, no me dio el bolsillo, no me dio el bolsillo para el ananá. ¿Manzana? ¿La cortás la manzana? Después, ¿cortás una naranja? ¿Le exprimís encima? ¿Vos no sabés? ¿La pones un poquito en la heladera? Manzana dulce, riquísima, sabrosa. A ver, este, que no le da ninguna envidia ni al melón, a ver, ni al ananá. Muy bueno. Además, evita que se oxide. Nosotros, las galletitas, los bizcochitos, son un éxito porque los comemos con la mano. Hang food. Nosotros los comemos con la mano y picoteamos. Sí, por favor. ¿Cómo hago para cortar con el picoteo de las cositas de los hensas? Picoteo saludable. Ah, picoteo. Meté picoteo saludable, metéle fruta. Metéle fruta. Frutillas, cerezas, frambuesas picotealas. ¿Ponés en un bolsito fresco? Más de uno tiene una frambuesa en la casa. A ver, que se están envichando y se están pudriendo. ¿La frambuesa la sacás? O hay muchas personas que tienen manzanos, duraznos. O vos viste que te lo venden ahí por la ruta. Sí, sí, sí. Cuando te venden la fruta, viste, te venden la torta frita y la fruta. Te venden las dos cosas. El pan casero, pero yo busco el pan con chicharrones. Y sin embargo venden fruta también, es verdad, es verdad. Hasta las andillas. Comprá los dos, comprá el pan con chicharrón y comprá la fruta. ¿En serio? Las cerezas, esas cerezas tipo miel frías, son riquísimas. Fíjate de todo lo que te estás privando. Tal cual. Vamos. Muy bien. Después, jugá con las ensaladas. Lechuga, tomate, zanahoria, brócoli. Jugá, ponele queso, ponele lenteja, ponele legumbres, ponele cebolla. Hacete el gourmet. Ponele cebolla morada. Estamos. Lechuga y cebolla morada. Estamos. La ves. La presentación. Agasajate a vos mismo. Jugá. Lo acompañas con la carne, lo acompañas con la ensalada. Lo podés acompañar con las hamburguesas. Que no te falte la ensalada. Bien. Entonces, Juan. Acordate de este concepto. El problema es siempre lo que no comemos. Bien. La porción de papa frita está. Pero nos falta la ensalada. Estamos. Importante siempre para tenerlo en cuenta. Perfecto. Bien. Anotado. No me quiero olvidar del tema de la sed. Los adultos mayores. Abuelo, abuela. Estamos. Los niños. A ver, muchas veces. A ver, no perciben la sed. Los adultos porque se pierde la percepción de la sed con los años. Los niños porque están corriendo, chivando por todos lados y no toman agua. Estar atento. Sí. Pasa. Eso pasa siempre. Estar atento. Hay una consulta que no sé si es un mito, nuestro querido nutricionista. Dice que cuando uno a veces generalmente tiene como una sensación de hambre, en realidad tiene sed muchas veces. O que de repente, no sé si es un mito, que a veces dice una burrada, pero me encantaría poder desaznarme a mí y a varios que seguramente, justamente por falta de agua, hidratarse, come. Come. Como una cosa, una sensación como de hambre. Te lo explico. Te lo explico. Es muy simple. Ahí es un gris. Te lo voy a explicar. Es un gris. Tiene mucho de verdad y mucho de chapullo. Muy bien, Ezeblin. Bueno. Primero y principal, entender que la sed es un mecanismo de defensa. Cuando nosotros tenemos sed, ya tenemos el 1% de deshidratación. Vamos. Bien. Entonces, muchas veces los golpes de calor es porque no tomamos agua en el tiempo correcto. El organismo está avisando. Vamos. Bien. A ver, nosotros por eso tenemos que evitar la sed. Tomar agua siempre, cotidianamente, evitando la sed. El dolor de cabeza, el malestar, la cefalea, también son síntomas de golpe de calor y de falta de agua, de deshidratación. Palpitaciones. Cuando uno tiene muchas palpitaciones, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca porque hay menos bolemia, hay menos cantidad de agua. Estamos en la sangre. Entonces, tiene que bombear más el corazón. Síntomas de la previa del golpe de calor. Que se pueden prevenir simplemente tomando agua. Muy bien. Pero llega un punto, Hugues, que el organismo se cansa de avisarte. Tomá, tomá, tener sed, tener, se cansa. Toda la vida avisándote llega un punto que te cansó. Entonces, empieza a tomar como segundas opciones que la confundimos con esta sensación de hambre. Aquellas personas que nunca tienen sed y siempre tienen hambre, es la sensación del cuerpo avisándote, che, acordate que no me dabas importancia, vamos a llegar a decirlo, en el tema de la sed. Bueno, a ver que capaz que con esta te avivás. Entonces, por eso es mitad y mitad, estamos. Nosotros nos olvidamos de escuchar al cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer, ser siempre. ¿Me duele la cabeza? ¿Por qué? ¿Tengo palpitaciones? ¿Por qué? ¿Tengo cefaleas? ¿Por qué? Estamos, me falta agua. Cuando nos empezamos a entender, eso es el concepto de consciente. Ser consciente, me duele la espalda. ¿Por qué? Estamos. Claro. Simplemente, a ver, estoy contracturado en las lumbares y me duele todo. ¿Por qué? Porque nos venimos preparados para movernos. Y si nosotros estresados, ansiosos, con mucha adrenalina, no nos movemos, y el cuerpo te va a empezar a mandar señales. Sí, señor. Mirá vos. Entenderlo al cuerpo, en este caso, la sed y el hambre es importante. Muy bien, pero bueno, era una pregunta clave, que la verdad que es importante saberlo también desde esa voz profesional, obviamente, y continuar con algunos tips más. Los últimos, si querés, para poder seguir informándonos. Y había como un desafío que me querías decir, pero bueno, vamos a... Te sigo, yo te sigo, Samuel. El desafío, anda pensándolo. Yo ya dije agua, ya dije fruta, ya dije verdura. Anda pensándola. Bien. Después, otro tip simple. Los bebés, los chicos recién nacidos. Sí. Pecho a demanda. Único alimento. Un alimento es la teta. La teta es tan sabia la biología humana, es tan inteligente, que cuando hace calor, la leche materna es más aguada, porque hay que cubrir el requerimiento hídrico, ¿estamos? No hay que darle agua, no hay que darle nada. Teta demanda y de acuerdo a cómo lo pide el bebé, la bebé, ¿estamos? Pero sí me preocupo por el agua que toma mamá, porque el agua de la teta sale de algún lado. Correcto. Mamá. Si estás embarazada, si das el pecho, hablamos de 3 litros de agua por día. 3 litros de agua. Muy bien. Tomás por 2. Acordate, como mínimo tomás por 2. Más agua. Y otra cosa que lo quiero dejar la puertita para hablarlo bien la semana que viene, es el tema de la contaminación cruzada y la manipulación de alimento. Muy importante. Importantísimo. Estamos, importantísimo para tener en cuenta. Cuando hace calor, la cadena de frío es crítica. A lo último compro, por favor, a lo último compro lo que necesita refrigeración, el yogurcito para el nene, el queso, todo lo que necesita frío, lo compro a lo último y no lo dejo a la flecha del sol. Estamos, llego a casa y lo pongo automáticamente lo más rápido posible en la heladera, manipulación de alimento. Lavado de manos. Algo importantísimo a tener en cuenta. Los bichitos, los bichitos que dan enfermedades para transmitir por alimentos, necesitan humedad, que la hay hoy, temperatura, a ver, que la hay y agua. Hay todo. No queremos medios propicios. Un buen lavado de manos, una buena conservación de alimento y manipulación es crítico, más que todo en estos momentos. La semana que viene vamos a hablar del SHU, síndrome urémico hemolítico, el mal de la carne cruda. Muy bueno. Es un tema muy importante para tenerlo en cuenta que habla con respecto a esto. Espectacular. Al igual que el uso de barbijo, por favor, le pedimos a todos, la pandemia no se fue. Uso de barbijo, manipulación, a ver, medidas de higiene, responsabilidad social. Muy importante estamos para tenerlo en cuenta. Espectacular, espectacular. Consejos de Samuel García, nutricionista, aplauso enorme para él, que ha generado un buen clima acá de tips, de salidad. El próximo lunes. No, 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 no. No, 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 acá estoy. ¿Qué se ríen? Estoy anotando, estoy anotando acá, eh. No se va, no lo, sigue hablando con nosotros. Acá estoy, dígame. ¿Cuántas frutas? Acá dice frutas. ¿Cuántas frutas comió hoy usted? ¿Hoy? Ninguna. ¿Cuántas? No, ninguna. Hoy no comí ninguna fruta. ¿Cómo que ninguna? Es una sinvergüenzada. Anoche, anoche, mientras miraba una película en familia, comí una banana. ¿Cómo llegan a decir una? Una, no, no, ni le digo. Sí, exactamente, una sola fruta. Usted solito cayó en el chiste fácil, eh. No, no, usted no sabe las cosas que me dicen acá. No se preocupe, no se preocupe. Ensalada de fruta sí hay siempre en mi casa, como hay una ensaladita de fruta, siempre vigente que puede sumar. ¿Ayer también? Sí, ensalada de fruta sí. Entonces se comió una porción de ensalada de fruta y una banana. Y una bandejita así de pochoclos. Bueno, pero comió fruta, bueno. Entonces, ¿qué anotaron? Sí. Dos frutas. ¿Hay qué fecha es? ¿Hay qué fecha es? Hoy es 11 de enero 2021. El 11 del 1, dos frutas. ¿Qué verdura comió hoy al mediodía, güey? Esa sí la tengo bien anotada. Zapallito, un salteadito de zapallito con acelga. Acompañado de un bifecito chiquitito así de pechuga. Pero comió una porción de verdura. Sí, señor. Hoy, real, le mando una foto si quiere, pero tengo... Me gusta, me mando una foto, por la duda. Hay que corroborarla acá porque es fácil, ¿eh? Se lo mando. Yo le mando, seguro. Yo le hago la semana en fotos. Y una más y la última. ¿Usted podría llegar a contabilizar los vasos de agua que ha tomado hoy? Me comprometo. Hoy a tomar agua. Hoy tomé, habré tomado un vaso de agua. Ya está chacullando. No, no, iba a decir dos. Iba a decir dos, pero dije que uno para el almuerzo y tomé un vasito de agua. Prometo, prometo, necesito tomar más agua. Es el consejo primero que tomé el suyo. Así que voy a empezar a tomar más agua. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Recuerda cuántos vasos de agua dije? ¿Cuántos dijo usted de vasos? Dijo dos litros y medio. ¿Diez vasos? Está en el horno, ¿eh? Está en el horno, bajo el sol, allá del fondo. Es decir, dos, le faltan ocho vasos. Con vasito, así como en la jarrita, llenando. Bueno, agarra la botella y me la tomo toda. ¿La quiere hacer fácil? ¿Vierda la botellita de medio litro? Sí. Estaría bueno. Cinco botellitas. Cinco botellas de medio litro. Es un montón. Pero fíjese, no le estoy prohibiendo nada. No le saqué nada. No le saqué la cerveza. No le saqué el jugo. No sé. Le estoy pidiendo que tome y me... Lo voy a hacer y le voy a mandar fotos. Y vamos a publicar fotitos para que pueda controlar esto en serio. En serio. La verdad que son muy útiles los consejos para mi familia, para todos los que están escuchando, ¿eh? Pero bueno, gracias por la buena onda. Gracias por la buena onda. Y la verdad es un placer siempre estar en contacto con ustedes. Gracias, Samuel García, nuestro negociacionista. ¡Qué estrella! Gracias, querido. ¡Qué buena vibra! Grandes consejos de salud con Samuel García aquí en veranísimo. A hacer la listita y a tomar mucha agua, como dijo el Doc. ¡Vamos!